Perdón a lo largo de este mensaje, esta es la primera y posiblemente la última vez que voy a tener acceso a una computadora, así que pensé que mejor escribo todo esto mientras puedo y lo entrego a aquellos que deban saber. Me voy de la ciudad, no sé a dónde voy, solo me estoy yendo tan lejos como pueda. Bueno por lo que, como algunos de ustedes saben, yo saqué un préstamo y abrí mi propio taller mecánico hace poco más de un año. El negocio ha ido decentemente bien, no me puedo quejar, y yo siempre he estado agradecido con todos los clientes que venían a mi exclusivamente cuando Dios sabe que hay tantos lugares ya establecidos en la ciudad. Lo he estado haciendo muy bien por lo que fui capaz de contratar a mi amigo Neil hace unos meses, y él ha estado trabajando duro y ayudando realmente bien, justo como siempre supe que lo haría. Bueno, tenía que tomar un día e ir a una clase de prácticas para labor de parto con Rebeca el mes pasado, así que confié la tienda en él por la mañana y parte de la tarde. Creo que ese es el día que todo comenzó realmente, porque cuando volví, él parecía estar en un estado de estupor y estaba cubierto de aceite. Él incluso tenía algo untado en su rostro, como si hubiera tratado de beberlo o algo así. Yo le dije que se fuera a casa y se limpiara, porque no teníamos clientes en este momento, y que yo podía hacerme cargo de cualquier persona que entrara. Él regresó 45 minutos más tarde, pero estaba todavía mucho más tranquilo de lo habitual. Trabajó tan bien como siempre lo hacía, pero algo parecía fuera de él. Le pregunté si le pasaba algo mientras yo estaba fuera y él negó con la cabeza. Le pregunté cuántos clientes habíamos tenido, y él solo murmuró algo incomprensible. Le pedí que lo repitiera y él se volvió y me miró y por un breve momento podría haber jurado que sus ojos parecían ser completamente negros, sin iris, sin esclerótica, solo dejaban ver una total consumiente oscuridad. Tropecé de nuevo y choqué con un estante, derribando cosas. Cuando miré hacia él, todavía estaba mirándome, pero él no parece estar mirando con odio de la forma que lo hacía antes, él solo parecía un poco, fuera de sí. Solo un par, respondió. Una mujer, y luego un sujeto motociclista tatuado que se veía amigable. Asumí que uno de ellos debía de haber pedido un cambio de aceite y es entonces que se salpicó, así que le pregunté si tenía algún problema y él simplemente se encogió de hombros. Yo había mirado por el garaje mientras él estaba fuera y no vi ningún rastro de un derrame de aceite, así que lo que había sucedido debió ser que cayó todo en sí mismo y nada en otro sitio, milagrosamente. Pero él parecía reacio a hablar de ello, así que no insistí en el asunto, y hemos trabajado durante todo el día. Ese día y el siguiente fueron relativamente normales fuera de él que sigue siendo incómodo y tranquilo. Le pregunté si le gustaría salir y conseguirnos el almuerzo mientras yo atendía la tienda y me dijo, seguro. Cuando regresó estaba ocupado haciendo un diagnóstico para un cliente, por lo que puso la comida en el mostrador de la oficina a la espera de que fuera por ella, él siguió adelante y comió. Terminé con ese cliente, tendríamos que quedarnos el coche durante la noche para averiguar exactamente por qué se seguía matando, así que le pedí a Neil que la llevara a casa y luego me fui por mi comida. Él me había traído algo de comida china y un té helado, así que abrí los paquetes de salsa de soya para verter un poco en mi comida cuando me di cuenta de la cosa más extraña. Era como si la salsa de soya fuera de alguna manera un ser vivo, extendiéndose como docenas de gusanos negros como la tinta retorciéndose cuando cayó en el arroz frito y enterrándose en el interior. Tomé el tenedor y empecé a sacar el arroz para mirar más profundamente dentro y pequeños sacillos de humo se elevaban desde el arroz de vez en cuando y se disipaban. Yo estaba increíblemente hambriento en ese punto, pero yo estaba demasiado perturbado para comer eso, así que lo tiré y también el té helado en la basura y decidí que esperaría hasta llegar a casa esa noche para comer algo que había preparado con mis propias manos. Nunca había visto en mi vida nada remotamente parecido a eso y ni siquiera podía imaginar cómo iba a preguntar a Neil si había notado algo similar. Tan frío y distanciado como lo había estado últimamente estaba seguro de que me miraría como si yo fuera un lunático, así que callé al respecto. Ese viernes fuimos al viejo abrevadero como siempre lo hacemos para conseguir algunas bebidas y observar las bandas locales tocar, y Neil estaba tan tranquilo y distanciado como lo había estado durante toda la semana. Él no es un tipo de mal aspecto, sin embargo, y a pesar de que en realidad no se ponía en camino para hablar con alguien, una mujer se acercó a donde estaba sentado y comenzó a hablar con él, y terminaron saliendo juntos esa noche. Lunes por la mañana intenté romper el hielo preguntando cómo fue su fin de semana, él me hizo un gesto y murmuró bien. Le pregunté si tuvo suerte con esa joven con quien lo vi, y él me dio la sonrisa más pequeña, lo que fue posiblemente la primera sonrisa que había visto en su cara en una semana, y dijo, me ha ido bien. Yo no lo presionó por los detalles, yo sabía que iba a compartir si decidí hacerlo, y su pequeña sonrisa era suficiente para calmar mis preocupaciones y me prestó algo de esperanza de que podría volver a ser el mismo de antes. El día fue relativamente ocupado hasta las 15, así que finalmente tuve un momento libre para sentarme en la oficina y escuchar la radio mientras esperaba al próximo cliente. Así que ahí estaba, recostado en la silla con los pies apoyados en mi escritorio, cuando me giré y miré a mi tablón de anuncios que se ubica detrás de mi cabeza con todo tipo de recortes pegados a él. Tenía un par de tiras cómicas del domingo, como Garfield y Calvin y Oves, que yo había leído tal vez cientos de veces desde que había abierto el taller ahí, pero ese día algo era diferente. El primer panel parecía normal, pero en cada panel posterior, tentáculos negros como la tinta se deslizaban hacia afuera de los bordes del marco y desde detrás de los personajes. La sangre goteaba de los oídos y los ojos y a veces hasta de sus narices, y en cada una de las tiras de uno de los personajes decía el viene. Me senté mirando atónito por un momento antes de darme cuenta de que los tentáculos se movían muy lentamente, y luego cada una de las cabezas de los personajes giraron lentamente hacia mí y me lance hacia atrás lejos del tablón de anuncios, deslizándome sobre mi escritorio y en el suelo. Corrí hacia el garaje y le grité a Neil, no podía ser el único que veía esto. Para mi sorpresa, él se había ido, y así vacilante caminé de regreso a la oficina y me asomé dentro. Los cómics aún estaban corrompidos, pero ya no parecían moverse. Me acerqué a él y extendí la mano para coger uno de los cómics cuando me di cuenta de que los tentáculos negros como la tinta comienzan a filtrarse a través de la página hacia donde mis dedos estaban por lo menos tres veces más rápido de lo que ellos se habían movido antes y jale mi mano para alejarla. Nada bueno podía venir de dejar que esa mancha de tinta tocara mi piel. Por supuesto que arranqué todo el tablón de anuncios, lo quemé en una papelera de estaño en la parte trasera, y nunca hablé de eso nuevamente. Esa noche me fui a casa y mi mujer ya estaba en la cama, profundamente dormida. Mi mente estaba dando vueltas y yo ni siquiera me atreví a comer la cena de esa noche. Sin nadie para expresar mis preocupaciones, yo caí en un sueño turbulento, y seguía despertando pesadilla tras pesadilla aparentemente cada hora de la noche hasta que me acabo por ganar el sueño por completo. Ese viernes fui al bar de nuevo, a pesar de que mi esposa no podía beber, estaba embarazada y todo, y Neil no era realmente nada divertido para pasar el rato y no era capaz de localizar a ninguno de mis otros amigos. Solo tenía que conseguir un buen ambiente y me empezaría a sentir mejor, calculé. Tras ahogarme en un par de cervezas me excusé para ir al baño, cuando me di cuenta de que estaba más ebrío de lo que yo estimé, así que me incliné sobre el lavabo para salpicar un poco de agua sobre mi cara y ahí fue cuando lo escuché. Al igual que una hoja de tela que se arrastra por el suelo, una voz raspó siempre tan tranquilamente desde el desagüe. Sonaba como una exhalación prolongada durante un largo tiempo hasta que por fin reconocí las palabras escondidas entre todas esas vocales, cales. El diablo Aparecieron grietas en la porcelana, que serpenteaban desde el anillo alrededor del desagüe. Por lo menos, se veían como grietas al principio, pero después de unos segundos los reconocí como los mismos tentáculos de la corrupción que había visto en los cómics a principios de esa semana, serpenteaban su camino lentamente a lo largo. Tropecé hacia atrás fuera de la puerta del baño y la derecha en el pecho de alguien. Me di la vuelta y miré hacia arriba los ojos negros de un motociclista de seis y medio pies con tatuajes que cubren cada trozo de piel expuesta, incluyendo las manos y la cabeza. Me moví con rapidez lejos de él y su malvada mirada penetrante me seguía mientras me retiraba a través del bar. Me sentía como en un sueño, en donde cada vez que se está corriendo por su vida se siente como correr por arenas movedizas. Mientras caminaba por la habitación me di cuenta de que el motociclista no fue el único que me miraba. Parecía que cada par de ojos en el lugar se centraron en mí, y más de la mitad de esos ojos parecían ser perfectamente negros, sin ninguna pista de iris o esclerótica. Algunos labios se movían, y aunque yo no podía oír su voz por encima del ruido de la rocola podía adivinar fácilmente lo que estaban diciendo. Él viene. No conseguí pegar ojo esa noche. No he estado durmiendo mucho durante el último par de semanas, lo que supongo que aquellos de ustedes que han hablado conmigo recientemente podrían haber imaginado. Sigo viendo esos ojos de tono negro mirándome. Temo que todo aquel que veo volteara y me susurrara esas palabras, mirando profundamente en mi alma con esa maligna mirada penetrante. Cada vez que voy cerca de un fregadero o a tomar un bocado para comerme temo que voy a ver esos tentáculos serpenteantes manchados de tinta retorciéndose hacia mí. Incluso mi esposa ha parecido fría y distante últimamente. Entonces esta noche mientras estoy conduciendo a casa del trabajo, luchando por mantener los ojos abiertos para no dejarme llevar hacia el tráfico que viene, mi celular sonó y era Rebeca. Ella estaba de camino al hospital a tener a nuestro bebé, y por primera vez en dos semanas era realmente feliz. Ella estaba en la sala de partos atada a un monitor cuando llegué allí, checando sus contracciones. Ella apenas se dio cuenta cuando entré, pero no parecía sorprendida cuando me senté a su lado y le tomé su mano en la mía. Traté de hablar con ella, pero ella no respondía, y yo estaba tan cansado que ni siquiera me di cuenta de que había empezado a quedarme dormido hasta que las enfermeras entraron y empezaron a moverla a la sala de partos alrededor de una media hora más tarde. Me puse la bata y una redesilla y me fui con ella para tomarla de la mano y guiarla a través del parto como se nos habían entrenado en la mace, cuando empezó a maldecir y gritar. Yo estaba preparado para eso, así como su cada vez más fuerte apretón en la mano, pero cuando vi el movimiento en su vientre mi mente comenzó a tambalearse. El médico dijo que el parto casi culminaba y le dijo que pujara. Hice eco de sus órdenes y ella me gritó con una voz que no podía empezar a describir. Cuando miré hacia ella estaba mirando hacia mí con esos mismos ojos que había visto en el motociclista. Los mismos ojos que pensé que había visto sobre Neil semanas antes. Traté de tirar de mi mano, pero ella mantuvo su agarre. Sangre como el quitrán negro salpicó la parte delantera de la bata del doctor, pero él parecía no prestar atención. Cuando miré la panza de nuevo, venas negras parecían sobresalir por debajo de su piel, latiendo. Ella siguió mirándome, y ella ya no estaba gritando, simplemente sonriendo, esos ojos de obsidiana clavados en mí. Para invocarla desperdianamente de colmina del caos, susurró ella con voz ronca. El que espera detrás de la pared, continuó el doctor, mientras miraba a la niña, mi niña, acostada en silencio, acunada en sus manos manchadas de sangre. Miró hacia arriba y levantó al bebé, y parecía estar cubierto de su purante líquido negro como la tinta, al igual que el que había cubierto Neil un par de semanas antes. Esto no gritó, pero estaba vivo, y se movía cuando él la sostuvo en alto. Cuando abrió sus ojos, eran tan negros como los de mi esposa. Tan negros como los del médico. Al unísono, todos respiraron su nombre. Solgú. Arranqué mi mano del agarre de hierro de mi esposa y tropecé hacia afuera de la habitación, cayendo entre las enfermeras que pasaban por el pasillo justo afuera. Cuando me puse de pie y miré a la habitación, podía ver los tentáculos negros como la tinta que parecen extenderse desde el médico y mi recién nacido, por el suelo hasta donde yo estaba. Me di la vuelta y corrí por el pasillo hasta el ascensor y presione mi dedo contra los botones. Cuando miré hacia atrás, los tentáculos habían entrado en el pasillo, pero nadie parecía darse cuenta hasta que se deslizó sobre sus pies y sus piernas, momento en el que de repente se detuvo, se volvió y me miró con esos mismos ojos de obsidiana. Abandoné mi esfuerzo para llamar el ascensor y eché a correr presa del pánico por las escaleras. Corrí por los quince tramos de escaleras todo el camino hasta el vestíbulo, arranqué hacia el estacionamiento, subí a mi coche y empecé a conducir. No sabía dónde coño iba, yo sólo tenía que conseguir alejarme de allí. No sé si me estoy volviendo loco, ciertamente parece como que sí, pero yo no puedo estar cerca de nadie que yo conozca nunca más. Todos ellos tienen los mismos ojos y esas mismas miradas muertas e incluso mi hija, ¡Oh Dios mi bebé! Todavía vi esos ojos mirándome desde los coches a mi lado, y por alguna extraña coincidencia el mismo motociclista del anterior viernes por la noche en el bar se detuvo junto a mí a una hora de distancia del hospital y me siguió por casi dos kilómetros. Él dio vuelta y me miró, sonriendo. No pude ver sus ojos a través de sus gafas de sol en esta ocasión, pero yo sabía que era el mismo tipo. Sus tatuajes parecían moverse por su propia voluntad, el cráneo en llamas en su bíceps derecho empezó a sangrar de sus órbitas. Tan pronto como pude, hice los frenos, lo que le permite pasar de largo más allá de mí, mientras que me desvió a mi izquierda y hago un cambio de sentido. Creo que lo perdí, eso fue hace una hora. Estoy en un motel a tres horas fuera de la ciudad, es el primer lugar que encuentro que tiene wifi, y estoy cansado y estoy temblando, y mi mano pica donde las uñas de mi esposa me arañaron. Sinceramente, no sé qué hacer, o a quién puedo recurrir. Esta historia suena descabellada y probablemente estaré recluido en un psiquiátrico y no estoy seguro de que no sería lo mejor para mí, pero ya no puedo soportar ver esos ojos nunca más. Cada vez que veo a alguien nuevo y me quedo mirando empiezo a sentir pánico porque sé, yo sólo sé que está por ahí buscándome, lo que sea que es. E incluso cuando me acuesto y empiezo a quedarme dormido, escucho esas palabras. ¡Hitmos!